Ahora, dale. Dale, dale. Ana Bouti, dice... Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se baje No hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche Siempre me tira Le digo los planes Y si la busco no es sativa Tráete la ropa Si tarde se acaba el party Yo te dejo un ladito aquí Conmigo Ey Tú Estás pa' comerte toda toita Y así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se baje No hace falta nada si estás tú Bajito Ana Bouti, ¿cómo? Ey, 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 ey Es que yo no quiero amar a nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levanta Levantame antes que te vayas Sólo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno Baby, tú Tú Estás pa' comerte toda toita y así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Te ves tan rica esa carita y ese tattoo Ay, hace que la nota nunca se baje No hace falta nada si estás tú Ey, rompiendo aneos, tío Como me indica Había una Con tu pecinita Ay